Estamos en la Plaza Primero de Mayo, en la Feria Emprendiendo Sueños de la Facultad de Ciencias Económicas y como ustedes verán hay de todo tipo de emprendedores y un montón de rubros, todos muy lindos y bueno, gente que trabaja mucho, que trabajamos porque yo también soy emprendedora y realmente lo hacemos con amor. Por favor, sábado de 4 de la tarde a 9 y después dentro de 15 días también viernes y sábado a la misma hora, de 4 de la tarde a 9. La Feria Emprendiendo Sueños que sale a la calle. Exactamente, Emprendiendo Sueños que sale a la calle. ¿Cuántos trabajadores se nuclearon en esta oportunidad? Bueno, hoy viernes tenemos aproximadamente 33, 34. Mañana vamos a tener más, mañana vamos a tener 40 y pico.